por retar a las autoridades en Arizona, un criminal terminó tras las rejas. Luego de una persecución que duró varios minutos en una autopista de Phoenix, la policía logró capturar a un hombre acusado de falsificar cheques para usarlos en las casas de cambio. Las autoridades informaron que este delincuente pretendía cambiar sus cheques falsos en uno de estos negocios cuando fue sorprendido por los uniformados, que al verse en peligro huyó del lugar rápidamente. Finalmente, este ladrón fue arrestado en una gasolinera de la ciudad, aunque fue llevado al hospital por heridas de bala.